Ahí tengo el bebé Mirlo, bueno, uno de los bebés mismos, porque el otro pasó a mejor vida. Y espero que se mantenga en ese sitio, porque si no se mantiene ahí, no sé lo que pasará. Miradla, la tengo de morros, así como la veis, está de morros, está toda la mañana llorándome. ¿Y sabéis por qué? Porque tengo un mirlo en la otra parte de la reja, que lo dejé ayer, no, antes de ayer. Bueno, porque ayer mató a uno, pero se ve que era uno recién llegado al jardín, porque yo ese no lo había visto y lo vi ya muerto y en su boca. Que ya habéis visto el disgusto que me dio. Bueno, pues ahora tengo ese que puse a resguardar antes de ayer. Y ella, pues se ve, no lo ha visto, porque donde estaba ella no lo veía, porque estaba más hacia la puerta. Yo sí que lo he visto, pero me he hecho la loca para que no se dieran cuenta. Porque ahí está bien, pero ella está obsesionada en que quiere volver a pillar a alguno. Y como salte alguno al jardín, es víctima, si no me doy cuenta yo antes. Así que... Y eso no es porque tenga yo un nido, porque yo ahora no tengo nido. Hay nidos por ahí, pero los pequeños, pues van revoloteando y aterrizan al jardín. Esta temporada es fatal, fatal. Yo lo paso mal. Entiendo que es su instinto, lo entiendo perfectamente. Pero claro, yo no puedo dejar de ser quien soy. Y me afecta el ver que mata algún pajarito, que no les da oportunidad de desarrollarse. Es una lucha perdida que tengo. Es una lucha perdida porque la naturaleza puede más que yo. Y ya os digo, yo lo entiendo. No es que recrimine mi perra porque sigue su instinto natural. Pero yo, como ser humano, pues a mí me causa un impacto. Eso es lo que tengo que aprender en esta vida. Es que me habla a su manera. ¿Qué quieres? ¿Sabes qué? No, no te voy a sacar. No, no. No que no quiero disgustos. Ella insiste. Ella insiste. La loquita. El perrito feliz y relajado. ¿Qué os parece a vosotros? Es que coge unos sueñecitos más buenos. Mari. 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 Mari, eh. Que no me deja vivir. Está obsesionada. Obsesionada con el pájaro este. Míradla. 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 La loca. Y su amigo Coby le apoya. Su amigo Coby le apoya. A ver. Madre mía. Temblando estoy. Hoy. Hoy que acabo de ver. Un paquetito que me ha llegado. A ver lo que es. Ya veremos lo que es. Aquí tengo todo lo que pude ayer. A ver si hoy lo pongo en una bolsa de basura. ¿Qué hacen estos bichos? ¿Qué hacen estos bichos? Buscando al pájaro. Buscando al pájaro. Acabo de ver un pájaro ir hacia allí. No sé. No sé, no sé. Eh, Marí. Ay, es que me da terror. Me da terror. Por aquí está el pajarito. Que lo dejé. Aquí. En esta parte de aquí. Y esta mañana estaba. Ahí arrimadito. A la valla esta. Lo que no sé. Si se ha movido. Si se ha escondido ahí en esas hierbas. Que no voy a quitar. Porque. Se esconden ahí. Y les sirve de. Un poquito de abrigo. De. De escondite. Para que no les hagan daño. Ay, madre mía. Qué complicado. ¿Dónde estará el pajarito? No sé. No lo veo. No lo veo. Llego por ahí. Pero no. Oigo su. Lo oigo pillar así. Flojito. Pero no sé dónde se habrá escondido. La verdad. María está muy interesada. Investigando. La tortuga margarita. Hoy. Todavía no. Le he puesto. Piencito. Voy a ponerse. Vale. Margarita. Ahora. Te echaré agüita. Tiene una cabecita por allá. No sé si la veis. Es que está oscuro ahora. Por aquí. Da el sol aquí. En esta parte. Pero esta parte no está todavía. Con sol. COVID. COVID. COVID se copia de todo lo que hacen los otros. Ves. Ya se ha comido un trocito de pienso. Que se me había caído fuera. Todo lo que hace Nino. Lo hace él. Como es el más chiquitín de la casa. De tamaño no. Pero. De edad sí. Es el más pequeñito. Es el más joven. Y todo lo que hacen los demás. Todo. 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 Lo hace él también. Ha pasado a mejor vida. Pobrecita. Tengo que poner otra cosa ahí. Empezó bien. Pero no. O no. No le gusta el sitio. O simplemente. Pues que la mata. Tenía algún tipo de enfermedad. Empezó a ponerse mal. Y mirad. Está. Muertecita. Nino no está hoy. Se fue con su mamá. Le dije que se lo llevara. Se iba a llevar a Nina. Pues porque Nina necesita más tranquilidad. Porque está bien. Pero aún le falta un poquito. De. De reposo. Y que nos la estén mareando. Pero le dije. Llévate a Nino. Porque no me deja hacer nada. No me deja hacer nada de nada. Así como Kobe es muy tranquilito. La María ahora es que está con la obsesión de los pájaros. Gente. Vamos a hacer aquí el unboxing. Es que no sé. He pedido varias cosas y no sé lo que son. Así que a ver. Porque es que esta gente hace los paquetes. Son para abrirlos. Ah, pues ya sé lo que es. Ah, pues ha llegado antes. Tenía que llegar el lunes. Ha llegado antes. Es un sujetador de deporte. Bueno, que en realidad yo lo he cogido para bañador. Bañador me he comprado la parte de abajo. Y esto es la parte de arriba para ir a la playa. Pero me parece que me va a venir pequeño. He pedido una XL. Pero no sé. Me parece que lo voy a tener que volver a mandar. Sí, XL. Tenía que haberme cogido una doble XL. Bueno, me lo probaré. Si no, pues mira. O se lo doy a mi hija. O me lo cambio. No lo sé. Bueno. Lo miraré. Me parece que me va a estar pequeño. Así que... Porque es que quiero ir a la playa. A tomar un poquito el sol. Es que esto es muy blanca, muy blanca. Tengo que tener cuidado. Porque yo me quemo enseguida. Bueno. Ya veremos cómo quedo con la playa. Con los perros no puedo ir. Está prohibido. La María en el suelo. Nina y Cobi espiando. Que les encanta. Y Nino por dentro de casa. Que no sé lo que estará haciendo. Se habían ido. Ayer se fueron. Y hoy han vuelto. Yo ya sabía. Que no tardarían mucho en llegar. Bueno, pues no os podéis hacer una idea. Cuando se van. Lo que se nota. El Nino. Es que ocupa mucho sitio en la casa. Mucho espacio vital. Mucha energía. Mucho de todo. Y muy cariñoso. Porque él es muy cariñoso. Pero es que se nota un montón cuando no está Nino. No. 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 ¡Gracias! No sé si lo vais a ver Es muy chiquitín ahí debajo de la tumbona Se van descubiertos los malos estos